... Al entrevistarse el mayor general Antonio Maceo con el general español Arsenio Martínez Campos, máxima autoridad colonial en la isla, le expresó su inconformidad con deponer las armas sin alcanzar la independencia y la eliminación de la esclavitud. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Protagonizada por Antonio Maceo y sus compañeros de lucha, el 15 de marzo de 1878, la protesta de Baraguá fue un hecho político trascendental, por lo valiente, oportuno y firme, pues consolidó el pensamiento revolucionario cubano y reafirmó los objetivos básicos de la rebeldía nacional. Este acontecimiento histórico deja como enseñanza que los principios en los que uno cree y lucha nunca son negociables. Por eso constituyó un momento brillante y trascendental en la historia de Cuba por todas las generaciones. Maceo supo erguirse y tomar una posición que salvó moralmente a la revolución. La independencia de Cuba es la declaración esencial para discutir las condiciones de paz. Martínez Campos, que había ido a Baraguá confiado de un fácil arreglo pronosticado por sus confidentes, se retiró moralmente derrotado ante la actitud resuelta y serena de Maceo, líder del pueblo y de la revolución, dispuesto a seguir luchando hasta vencer como lucho. Gracias.